Pues muy buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos mucho su puntualidad a esta sesión que será muy importante, dado el contenido tan relevante que se revisará. A manera personal estoy muy emocionada de que se me haya dado la oportunidad de presentar a una gran académica y colega, maestra, ejemplo a seguir y creo que podría así continuarme con muchos de los atributos que distinguen a la doctora Mirtha Flores Galás, una de las más importantes investigadoras a nivel nacional y que ha puesto en el ojo del huracán toda la investigación que se desarrolla en el sureste del país. Me voy a permitir compartirles algunos de los de los logros y de las distinciones que la doctora Mirtha se ha ganado a lo largo de su arduo trabajo en el campo de la psicología social. La doctora Mirtha estudió la licenciatura, maestría y doctorado en psicología social en la Facultad de Psicología de la UNAM. De 1982 a 1995 fue profesora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Psicología de esa institución, donde también fue secretaria técnica de la División de Estudios de Postgrado y jefe del Departamento de Psicología Social de la División de Estudios Profesionales. Desde hace 25 años es profesora investigadora titular C de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde ha sido coordinadora académica de la especialización en psicología clínica infantil y jefa de la unidad de posgrado e investigación. Desde el 2000 es coordinadora del Cuerpo Académico de Psicología Social. Fue también coordinadora del Doctorado Institucional de Ciencias Sociales de 2013 a 2015 y desde el año de 1990 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, en donde actualmente es investigadora nacional nivel 2. Ha dirigido diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es tutora del doctorado en Ciencias Sociales de la UAD y tutora externa de doctorado en Psicología Social de la UNAM y del doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de México y del doctorado en Investigación Psicológica de nuestra Casa de Estudios de la Ibero. Ha impartido asignaturas en la licenciatura, maestría y doctorado. Sus principales investigaciones han sido sobre la cultura y personalidad con una producción científica en diferentes congresos internacionales y nacionales, artículos en revistas especializadas, capítulos de libro y fue también cofundadora y ha presidido la Asociación Mexicana de Psicología Social que hoy nos convoca. Fue secretaria ejecutiva por México, Centroamérica y el Caribe de la Sociedad Interamericana de Psicología para los años 2005 a 2007, así como también representante nacional por México en la misma sociedad de 2007 a 2009, 2009 a 2011 y 2011 a 2003. Actualmente es secretaria de la División 3 en la Psychology and Societal Development de la International Association of Applied Psychology. En 2006 recibió el premio doctor Rogelio Díaz Guerrero a la investigación psicosocial y etnopsicología. Cuenta con reconocimiento de profesor con perfil deseable Promep, CEP, desde 1999 y con reconocimiento dentro del programa de estímulos al desempeño docente nivel 9. Este mismo año recibió el premio nacional a la enseñanza e investigación en psicología por parte del CEME. Pues ustedes se darán cuenta porque para mí es un orgullo y un placer entonces darle la palabra a la doctora Mirta Flores Galazzo. Por favor, este doctora Mirta. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ale. También para mí es un gusto estar compartiendo este trabajo con todos los que están acudiendo aquí a esta sala y también pues has formado parte de un poquito de este trabajo ya en los últimos años que hemos colaborado precisamente en tratar de investigar este tópico. Entonces, la siguiente por favor. El trabajo se titula asertividad de estudios en el contexto mexicano. La presentación la he dividido en varios estudios que voy a tratar de condensar algo de lo último que hemos hecho y que se ha utilizado el contexto mexicano pero también hemos hecho estudios con otros otros países. Empezaremos hablando de la cultura, la etnopsicología, los diferentes estudios y posteriormente pues lo último que hemos estado trabajando que son las actividades en adolescentes. Trataré de darles un panorama general al respecto. Bien, la siguiente por favor. Para poder nosotros hablar de asertividad probablemente ahorita este término sea muy común y lo utilicemos con mucha frecuencia como psicólogos pero si nos situamos alrededor de la década a mediados de 1985-84 que fue cuando empecé a trabajar este tópico cuando yo traté de buscar lo que era la asertividad, me encontré que no había mucho en México sobre este tema, investigación al respecto. Entonces, revisando toda la literatura de lo que implicaba la asertividad, pues ya ahorita retrospectivamente puedo decir que un factor muy importante para poder manifestar la conducta asertiva pues es precisamente la cultura en la que nos desenvolvemos. Entonces el papel de la cultura ha jugado primordial posición a la hora de poder explicar este constructo en México. Autores desde los 70, si podemos remontarnos muchos años atrás, pues han definido la cultura y lo han estudiado no solo los psicólogos sino también los sociólogos, los antropólogos, etcétera. Sin embargo, la definición que aquí tenemos nos dice que esa cultura es ese conjunto de reglas que mantizan las maneras en las cuales los miembros de una población se comunican, piensan e interactúan entre sí junto con su medio ambiente. Pensando en esto, pues un punto importante es decir, bueno, nosotros en México, ¿cómo estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos considerando ser asertivos? Y por eso es que estamos partiendo de este punto. La siguiente, por favor. Triandis, por ejemplo, decía que esta cultura es el conjunto de elementos subjetivos y objetivos que van a permitir al individuo sobrevivir, que van a resultar satisfactorios para ese dicho ecológico y que van a ser transmitidos de generación en generación. La siguiente. Por eso, pues los psicólogos transculturales, básicamente, pues han mencionado que estos matices culturales son idiosincráticos y que son transmitidos a través de los procesos básicos, la socialización y la endoculturación. Partiendo de este contexto, pues nosotros nos teníamos que remontar en esos entonces. Todavía ya el doctor Díaz Guerrero, la siguiente, por favor, ya estaba hablando de lo que era la etnopsicología mexicana, pero es ya un poco en principios de los noventa, cuando ya en su libro, precisamente, que denomina etnopsicología mexicana, es donde empieza a conformar todos esos estudios y de decir por qué era importante describir el carácter del mexicano y que tenía que analizarse dentro de esta dialéctica del individuo biopsíquico y el ámbito sociocultural para poder explicar los fenómenos. A raíz de esto, pues se sistematizó toda una serie de investigaciones para poder explicar el carácter del mexicano y entre esas investigaciones que realizamos fue precisamente el estudio de la asertividad. La siguiente. La asertividad, para Díaz Guerrero, no podríamos hablar en un principio de él, todo lo que él estaba postulando. Él decía que para el mexicano era muy importante la obediencia afiliativa y que un punto era el ejercicio del poder a través del amor. Al mexicano le interesaba ser afiliativo, afectuoso, constructivo, etcétera. Y para él en esos entonces, desde su libro clásico de psicología del mexicano, decía que la negación era el factor cardinal de la personalidad del mexicano. Entonces, ¿cómo poder nosotros explicar un constructo totalmente opuesto a la siguiente, como sería el caso de la asertividad? Es decir, si el mexicano era ese individuo que es abnegado, que va a anteponer los intereses de los demás antes que los suyos, para poder mantener relaciones armoniosas, ¿cómo iba a manifestarse una conducta totalmente opuesta y que había emanado de culturas muy individualistas? Y que entonces, ¿cómo íbamos a poder explicar? Asertividad. Entonces, la siguiente. Desde el año 1984 aproximadamente, nos dimos a la tarea de poder medir y de definir y de construir este constructo para la cultura mexicana. A lo largo de la siguiente. A lo largo de todos estos años, un punto muy importante fue precisamente, a pesar de que había un sinfín de definiciones de lo que era la asertividad, poder llegar nosotros a tener una definición de lo que era. Aquí tenemos, no voy a leer todas, ¿verdad? Pero diferentes definiciones de los principales autores que nos estaban hablando de asertividad, desde Wolff, desde Lazarus, Alberti Jemons y Jakubowski-Lenz, y cada uno de estos autores en sí mismos representaba un enfoque de estudio cognoscitivo, conductual, humanística, etcétera, y que iban a estar hablando. Así como estas definiciones que son las principales que toda literatura que habla de asertividad las retoma, pues había un sinfín otras de definiciones. A partir de esto, la siguiente, nosotros llegamos a poder decir que para que un individuo fuera asertivo, pues era muy importante la autoexpresión. Era el autodescubrimiento, el saber que yo lo quiero hacer y la autovaloración. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo manifieste lo que pienso, lo que siento, sin necesidad de sentirme angustiado, etcétera, que son de las definiciones originales que había, pues iba a implicar este constructo. Y que era muy importante que el individuo tenía derecho a expresarse, era necesario que hubiera respeto hacia el individuo y que era deseable que las consecuencias fueran satisfactorias para ambos miembros, porque no se trataba de perder y ganar. No era una lucha, porque muchas veces también esto se confundió con la agresividad o bien con la pasividad. Entonces, a partir de todo esto, pues en estos inicios nosotros nos dedicamos a hacer toda una serie de investigaciones para poder conceptuar este constructo. Hicimos estudios exploratorios a través de redes semánticas, hicimos primeras traducciones de instrumentos de ratos para poder verificar si se mantenía la estructura consistente. ¿Por qué este? Porque era uno de los instrumentos que se utilizaba con mayor frecuencia y que presentaba una estructura conceptual muy clara. Y planteamos las primeras escalas de medición de este constructo. La siguiente, por favor. Sin embargo, después de varios estudios alrededor, yo creo que del año 2000, 2004 aproximadamente, a pesar de que tuvimos primeras versiones de la escala, hasta ese año del 2004 fue que nosotros ya propusimos una, por un lado, una definición de lo que era la asertividad, que era esa habilidad verbal de expresar lo que uno cree, piensa, quiere y siente de manera directa, honesta, apropiada, respetando al otro individuo y respetándose a sí mismo, así como también logramos proponer ya un instrumento de medición. Entonces, para ese instrumento de medición, consideramos que iba a haber diferentes áreas de manifestación, iba a haber estilos de manifestación y que iba a haber consecuencias para ello. Es por eso que logramos ya en estos años presentar y poder publicar ya esta escala desarrollada, que es la escala multidimensional de asertividad, EMA, ya con fines de investigación, con fines aplicados y que ya pudiera darse a conocer en diferentes lugares, sobre todo de Latinoamérica. La siguiente. Y paralelamente, junto con esto, pues logramos ver que esta escala estaba midiendo tres grandes dimensiones, la asertividad indirecta, la no asertividad y la asertividad en esas diferentes áreas. Y que asertividad indirecta, pues era esa inhabilidad del individuo de poder expresar lo que uno piensa, quiere y siente de manera directa, sino que esto lo tenía que hacer por medios indirectos, no teniendo un enfrentamiento cara a cara, que podía ser teléfono, por escrito, cartas, etcétera, y que de esa manera iba a ser más fácil. La no asertividad, que era esa inhabilidad de poder expresar lo que uno piensa, quiere y siente, y la asertividad, que era la habilidad como tal de expresar lo que se piensa, las limitaciones, los deseos, las opiniones, etcétera. Entonces, nosotros logramos tener este instrumento, la siguiente, y a partir de esto, hicimos toda una serie de investigaciones, estas son algunas de las que tenemos, en donde relacionamos la asertividad medida a través de ese instrumento de medición que fue creado y que logramos la validación del mismo, con otra serie de variables de personalidad, con variables culturales, como sería la filosofía de vida, las premisas socioculturales, aspectos ya más aplicados como una satisfacción laboral, depresión, etcétera. Y muchos nos llegaron pidiendo información porque muchos ya lo llevaban al trabajo clínico o al trabajo sobre todo en las organizaciones como una prueba de selección de personal. Entonces, a partir de todo esto, bueno, pues este instrumento que nosotros creamos, bueno, estuvo conformado por 45 reactivos tipo líquid de cinco opciones de respuesta que medían esas tres dimensiones. Pero una vez que nosotros teníamos este instrumento y que desarrollamos toda una serie de investigaciones, el siguiente paso, pues era ver, la siguiente por favor, era ver qué pasaba con una escala desarrollada desde esta etnosticometría planteada por la doctora Reyes Lagunes y por esta etnosticología mexicana por el doctor Reyes Guerrero, qué pasaba con una escala que había sido construida desde la cultura propia mexicana, qué pasaba o cómo se podría estar funcionando, cómo era su robustez psicométrica o no en otras culturas. Entonces, a partir de eso, fue que se desarrollaron este tipo de estudios en donde, por el contrario que hacemos casi siempre, que es traer instrumentos aplicados, elaborados en otros países y aplicados a nuestra cultura, lo que se hizo es que fue esta escala aplicarla en otros lugares, ¿no? Entonces, un primer estudio que se realizó fue en su trabajo de tesis de Fernando Ortiz, en el donde me pidió la escala para poderla aplicar y ver la replicabilidad de la escala junto con otra serie de pruebas desarrolladas desde esta perspectiva etnosticométrica. La siguiente, y entonces, en esta, en este estudio, se trabajó únicamente con estudiantes universitarios, pero se trabajó con Ciudad de México, con el, con el estado de Hidalgo y con Yucatán. En este caso, fueron 794 estudiantes. La siguiente, por favor. Se les aplicaron todas estas escalas, fue un instrumento muy grande, una batería muy grande, porque se les aplicaron todas estas escalas desarrolladas en México. Y, pues, hay un artículo donde Fernando realmente nos explica, pues, todo la, la replicabilidad que encontró de las escalas de autoconcepto, de instrumentalidad, expresividad, etcétera, y de la asertividad, que se comportó, digamos, de una manera muy clara y robusta. La siguiente, por favor. Los resultados en este caso, probablemente lo, lo que sucedió nada más fue que se eliminaron algunas dimensiones en algunos reactivos, en algunas escalas. Sin embargo, la escala de asertividad se comportó muy bien y se replicó perfectamente. La siguiente, por favor. En este caso, en asertividad mostraron la replicabilidad, como les decía, y también, por ejemplo, un aspecto muy importante y que iba, y que va en la dirección teórica esperada, es que, por ejemplo, la no asertividad y la asertividad inversa, es decir, puntuándolo al revés, eran predictores de nerviosismo. Y la no asertividad inversa era predictor de extraversión, que parte de la literatura, eso es lo que nos dice, las personas extrovertidas, pues van a ser más asertivas que las introvertidas, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Esto, una vez que ya hicimos este primer estudio que se aplicó aún aquí con toda esta batería de pruebas desarrolladas psicológicamente, el segundo punto sí ya fue hacer una aplicación en otros países. Y la primera, el primero de estos estudios fue precisamente encontrar la equivalencia en la medición de los instrumentos. La siguiente. Y esta investigación se realizó con, al haber una oportunidad de realizar una estancia en la Universidad de Granada con el doctor José Luis Padilla, y entonces, una vez que se aplicó, y teníamos datos de población mexicana y española, se determinó la equivalencia estructural de la escala multidimensional de asertividad a través de un escalamiento multidimensional para poder encontrar esto. ¿Qué fue lo que se hizo? Se aplicó a estudiantes. Uno de los problemas que vamos a ver aquí ahorita, a excepción de los otros estudios, es que los primeros estudios, pues sí, fueron con estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, en este caso, fueron estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán en la Ciudad de Medina de Yucatán, y los estudiantes de la Universidad de Granada y en la Ciudad de Granada, España. Ahí tenemos los datos. La siguiente. Los resultados en este caso sí fueron un poquito diferentes, ¿no? Los resultados mostraron que los tres factores propuestos en el EMA no se reflejaban tal cual en las respuestas de los participantes. Se quedaba reflejado muy claro, pero en el otro conglomerado que se encontró a la hora del escalamiento multidimensional fue que la no asertividad y la asertividad indirecta se juntaron. Y esto, pues, es muy obvio, pensémoslo así, puesto que la asertividad indirecta sería una forma de no asertividad, porque no puedo expresarme, sino cuando yo lo expreso, lo voy a hacer a través de otros medios, ¿no? Entonces, aquí estos resultados nos llevaron a pensar que muy probablemente si este constructo difería en las dos culturas, y obviamente en una cultura como la mexicana, que era más colectivista, socio-efectiva, pues podría haberse reflejado de manera diferente a los españoles, donde ya sabemos que, pues, decimos que los españoles son muy directos, son muy, tienen un particular estilo de relación interpersonal, ¿no? Entonces, pues, ahí habría que analizarlo con mucho mayor detalle y seguir haciendo estudios respecto a esto. Entonces, este fue otro de los estudios que nosotros realizamos para ver cómo se estaba comportando la prueba de asertividad. La siguiente, la siguiente, por favor. Un tercer estudio es un estudio, un cuarto estudio, ya es un estudio que precisamente lo realizamos con la doctora Ale, en donde se aplicó aquí, si ustedes se fijan, el estudio anterior y este estudio son estudios muy enfocados a analizar a nivel metodológico y psicométricamente la prueba. En este caso, este estudio tuvo como objetivo analizar la equivalencia estructural de la escala en cuatro culturas, México, España, Cuba y Nicaragua. Entonces, ¿qué fue lo que tenemos aquí? Aquí se trabajaron con 1.623 personas de diferentes países. La prueba, qué bueno que aquí vemos una edad, la prueba se puede aplicar de 15, 16 años en adelante, esas son las características, entonces hay un rango de 16 a 57 años, la siguiente. Entonces, aquí, pues lo que se hizo fue hacer el análisis de equivalencia estructural para comparar las estructuras subyacentes que había en cada una de las, de la escala EMA para cada uno de los países, a través de estudios exploratorios factoriales. Ahí se encuentra, por ejemplo, aspectos muy técnicos, como sería el porcentaje de varianza que se encontró en cada uno de los países, y se encuentra aquí el índice de identidad dado para cada uno de los países en cada uno de los factores. Entonces, a partir de eso, bueno, pues se observó que los índices eran muy, muy favorables, y entonces a partir de eso se realizó, la siguiente, por favor, se realizó este análisis confirmatorio. Y en este análisis conformatorio lo que hicimos fue reducir de esos, o este análisis que hicimos en esta parte del estudio, con este estudio, fue reducir el número de reactivos. La prueba original tiene 15 reactivos para cada factor, para cada dimensión, y en este estudio se redujo a cinco factores de tal manera que pudiéramos tener o salió de una manera perfecta para poder tener un instrumento mucho más reducido y que sea de mucha mayor facilidad de aplicación, ¿no? Porque, pues la tendencia ahorita es no tener instrumentos tan grandes porque, pues las personas a veces se cansan mucho de contestar baterías muy grandes de instrumentos, ¿no? Entonces, pues este es el análisis que nos confirma esta estructura de la prueba ya en una versión reducida. La siguiente. Entonces, los resultados fueron satisfactorios y revelaron un adecuado ajuste al modelo y que replicó las tres escalas. Después de esto, años más tarde, pues se realizó otro estudio que también lo trabajamos junto con la doctora Alejandra, que fue conocer los mejores predictores, extroversión, regulación emocional, autocontrol y necesidad de aprobación social para cada una de las dimensiones de EMA en tres contextos socioculturales, México, Nicaragua y China. Este es un estudio en el donde, pues, la doctora Alejandra nos ayudó a, nos invitó a colaborar con ella, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué se escogieron esas variables? Había más variables en el estudio, sin embargo, ¿por qué escogimos esas variables para analizar? Porque se había visto que a la hora de medir los cinco grandes de personalidad, había estudios y con el estudio previo de Ortiz y colaboradores, se había encontrado que la extroversión estaba asociada con la asertividad y, por lo tanto, la no asertividad y la asertividad indirecta con la introversión. Entonces, pues, escogimos esta dimensión. La siguiente, por favor. También seleccionamos una variable que está así. Tradicionalmente ya hay muchos estudios desde hace varias décadas que indican que el locus de control está vinculado con la asertividad y que nos dicen que los individuos con un locus de control interno son más asertivos y que las personas con locus de control externo son menos asertivos. Entonces, ya había investigación al respecto para ver. La regulación emocional, si bien no habíamos hasta ese momento encontrado un estudio tal cual que relacionara la asertividad con la regulación emocional, sí pensábamos que la regulación emocional iba a estar vinculada. Es decir, aquellos individuos que eran asertivos iban a regular de una mejor manera las emociones que individuos no asertivos o asertivos indirectos. La siguiente. Y la deseabilidad social. La deseabilidad social, si pensamos que es ese fenómeno en donde queremos dar nuestra mejor impresión a los demás, pues entonces los individuos asertivos pues iban no a estar tan influenciados por esto, sino que iban a hacer esto, sino que iban a... Escucho un eco. Escucho un eco. ¿Es correcto? Y iban a estar influenciados la siguiente. Entonces, en este caso participaron en este estudio 1.186 personas de la Ciudad de México, de la Ciudad de Nicaragua y de China, ¿sí? En promedio eran... Aquí fue población abierta, no necesariamente estudiantes, entonces fue diferente. La siguiente, por favor. Se aplicó la escala de asertividad con sus tres dimensiones en la versión corta que ya teníamos validada. La siguiente. El inventario revisado de la personalidad neo, pero en este caso solo hacemos uso de la dimensión de extroversión. La siguiente. La escala de autocontrol de Rossi Nikowski, que también iba a estar vinculada. La siguiente. La regulación emocional. En este caso, la revaloración de la situación o la supresión o inhibiendo la conducta, que pensábamos que los individuos asertivos iban a revalorar más la situación. Y la necesidad de aprobación social. Positiva y negativa. De Domínguez Espinoza y Fons Van Viver. Se hicieron un análisis de regresión múltiple y aquí tenemos los resultados obtenidos. Para predecir, hicimos predicciones para cada dimensión. Para asertividad, para asertividad indirecta y para no asertividad. Para asertividad, ¿qué fue lo que encontramos en México? Que es muy importante el autocontrol, la extroversión, la revaluación cognitiva y la supresión expresiva. Que en este caso son resultados muy parecidos a Nicaragua. Con excepción de que la necesidad de aprobación social negativa también se da. Aunque hay que señalar que la supresión expresiva es en sentido inverso. Y en cambio en China solamente encontramos el autocontrol, la extroversión y la revaluación cognitiva. La siguiente. Cuando se hizo la... No sé si... Aquí los resultados pues iban en la dirección esperada. El autocontrol, la extroversión y la revaluación cognitiva son dimensiones que predicen la asertividad. Entonces, pues, fueron resultados muy esperados. La siguiente, por favor. Cuando por el contrario se hizo la predicción de no asertividad pues vemos que lo que predice o la variable que predice más en los tres países la no asertividad es la supresión expresiva. Y en sentido negativo la extroversión, la necesidad de aprobación social negativa y bueno, ahí se... Se dieron diferentes aspectos diferenciados o revaluación cognitiva en Nicaragua. En México sale necesidad de aprobación social y en los otros países... En China sale diferente, ¿no? Y pues esto... Obviamente la siguiente nos estaría reflejando pues diferentes aspectos ya culturales que pues este... Nos están dando información de cómo se está comportando estas situaciones que no habíamos hecho, que no habíamos analizado, pero también nos están indicando que bueno, pues esto tenemos que seguirlo trabajando porque todavía hay mucho que explicar, ¿no? La siguiente. En el caso de la asertividad indirecta vemos lo mismo, ¿no? Aunque es importante ver que en los tres países la no necesidad de aprobación social negativa es lo que está prediciendo la asertividad indirecta. Ahora, estos resultados... La siguiente, por favor. Estos resultados, bueno, pues tendríamos que pensar que culturalmente cómo se está dando, ¿no? Aquí vemos cómo en esta dimensión se observa mucho el efecto de la cultura con mayor claridad aunque la necesidad de aprobación social es la que lo predice en mayor medida. En todos los países hay algunos aspectos como ya habíamos visto que se dan de manera muy particular en México como el autocontrol, en Nicaragua como la revolución cognitiva, etcétera. Sin embargo, pues esto es un avance porque pues nunca habíamos hecho investigación en otros países y pues nos estaba dando una tendencia de qué es lo que estamos encontrando. La siguiente. Por favor. Entonces, hasta estos momentos, bueno, pues estábamos o estamos considerando que efectivamente la cultura juega un papel muy importante para poder explicar estas variables de personalidad y que particularmente en asertividad va a ser entendido y diferenciado mucho culturalmente. La siguiente. Podemos decir que, por ejemplo, este significado que se le ha dado asertividad y las diferentes definiciones siempre han surgido en países occidentales, países individualistas y en algunos países, por ejemplo, como Nicaragua y como Cuba, se parece un poquito más a México por ser latino, sin embargo, tendríamos que seguir haciendo investigación al respecto y ver cómo esto ha cambiado a través de los años, ¿no? Por eso es que no en vano se ha encontrado que las personas occidentales son consideradas más asertivas que las personas que viven en Asia, que fue lo que sucede también aquí en este caso en China, así como también lo que sucede en culturas latinas, ¿no? Otro aspecto es que los hallazgos aparentemente contradictorios que tuvimos en el estudio de Padilla y colaboradores y en el estudio de Flores y colaboradores para medir la equivalencia estructural, pues nos estaban hablando de esas diferencias de culturas individualistas, colectivistas y que necesitamos nosotros seguir investigando, necesitamos seguir probando cómo se está comportando esta prueba, cómo está avanzando la cultura yo sé que por ejemplo la prueba se realizó en el 2004 y es ya importante hacer una revisión, una actualización de la prueba para estar viendo qué se está entendiendo por asertividad ya en la actualidad los jóvenes, como yo les decía al inicio, hace años no se hablaba de asertividad y ahora se habla de una manera muy común hasta los jóvenes, hasta los estudiantes de prepa, hasta los estudiantes a veces de secundaria ya te hablan de este término y por qué, porque ya la Organización Mundial de la Salud ha considerado 10 habilidades para la vida y dentro de esas 10 habilidades para la vida una habilidad es la asertividad, entonces si nosotros analizáramos los libros de texto desde primaria hasta secundaria ya se habla de tener formas de fomentar esta habilidad que sería la asertividad, entonces por eso es que ya hasta esta conceptuación del propio constructo quizás haya estado variando y ya es de mucho mayor cotidianidad que hace muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que aquí todavía hay que seguir trabajando en la prueba, en ver cómo se está comportando, hay cosas que tenemos pendiente todavía por hacer y un aspecto que hemos seguido trabajando en la actualidad es que paralelamente era muy largo platicarles todo esto pero hemos desarrollado ya una prueba de asertividad para niños, entonces tenemos ya también hemos hecho también ya estudios, tenemos algunos estudios de validación y pues es un aspecto que hemos estado trabajando y que creo que todavía tenemos una línea muy grande para trabajar en los niños, en la niñez media este constructo y finalmente pues quiero comentarles brevemente lo que hemos estado trabajando que son los estudios recientes en adolescentes no hemos elaborado un instrumento como tal para adolescentes sino la misma prueba de la escala multidimensional de asertividad esta escala versión reducida la aplicamos en un estudio más reciente que tenemos que lo hicimos con adolescentes y que el objetivo de este estudio es precisamente tratar de ver cómo poder promover el bienestar psicológico cuáles son esas variables que son factores protectores cuáles son esas variables que pudieran ser factores de riesgo para poder nosotros proponer situaciones de intervención programas de intervención entonces bueno bienestar subjetivo psicológico no voy a entrar hay toda una diferenciación qué es bienestar subjetivo qué es bienestar psicológico es el modelo propuesto por RIV etcétera la siguiente aquí lo que básicamente este la siguiente lo que básicamente quisiera platicarles es que por ejemplo DINER nosotros en esta diferenciación de lo que es bienestar psicológico bienestar subjetivo nosotros nos dedicamos a trabajar esta parte bienestar psicológico que es esa evaluación que hacen los individuos de los logros alcanzados del grado de satisfacción que tienen en su vida y hacia dónde van entonces por eso decidimos que la etapa de la adolescencia podría ser una buena pues sí etapa para poder nosotros llegar a intervenir esto y entonces aquí pues les presento brevemente algunos estudios sobre la relación entre la asertividad y el bienestar psicológico aquí hemos trabajado con alumnos de secundaria y de preparatorias esto lo hemos hecho en la ciudad de Mérida la siguiente les hemos aplicado tenemos 1322 alumnos les hemos aplicado la prueba de la siguiente la prueba de bienestar la prueba de EMA y la prueba de la siguiente de bienestar psicológico para adolescentes que ha sido validada en México por González Forteza y Andrade Palos en 2015 aplicamos esta prueba y los resultados que encontramos son muy descriptivos algunos de ellos y algunos de diferencias únicamente la siguiente la siguiente ah perdón aquí tenemos la escala de asertividad la escala de bienestar psicológico vemos en el caso de la escala de asertividad que realmente los chicos aparentemente son más asertivos y aquí en el caso de bienestar psicológico las medidas más altas se encontraron en crecimiento personal planes a futuro es decir y proyecto de vida es decir como que están muy centrados y de una manera positiva o están percibiendo su vida de una manera positiva y finalmente tenemos tenemos la siguiente tabla en donde hay algunas correlaciones las correlaciones no son tan buenas como nos hubiera gustado tener con excepción de algunas sin embargo vemos que el factor de asertividad que es el que tenemos aquí es el que tiene las correlaciones más altas y correlaciona justamente con algunas dimensiones como crecimiento personal como relaciones positivas como proyecto de vida autoaceptación planes a futuro básicamente rechazo personal y control personal si es un poquito aunque es baja pero si nos está diciendo una tendencia todas estas son correlaciones positivas esto quiere decir que la medida que los chicos se perciben como más asertivos pues obviamente van a percibirse con un mejor bienestar psicológico y de manera inversa encontramos correlaciones quizás no en todos los factores pero si con asertividad indirecta y no asertividad finalmente voy a presentarles si quieren nos pasamos todas estas si no ya estamos la siguiente la siguiente y el siguiente estudio que les comento aquí es una variable que hemos también trabajado mucho consistentemente que hemos elaborado instrumentos desde esta perspectiva signológica es la percepción de la crianza y entonces aquí es un estudio donde tenemos la percepción de la crianza y la regulación emocional ya habíamos estudiado regulación emocional en diferentes países pero aquí lo tratamos de estudiar con adolescentes que tanto eran predictores de asertividad en este caso la siguiente en este caso trabajamos si nos vamos pasando un poquito porque la crianza pues porque la familia y en la crianza pues nuestros padres nos van a ir conformando estas variables de personalidad y nos van fomentando en este caso las habilidades asertivas en este caso la siguiente el objetivo de este estudio fue conocer los mejores predictores la siguiente los mejores predictores de la asertividad creo que nos saltamos esa también si la percepción de las prácticas parentales del padre y la madre y la regulación emocional predicen la asertividad en adolescentes la siguiente en este caso este es parte también de este estudio y trabajamos con 1302 adolescentes de la ciudad de Mérida son de todas escuelas públicas estatales casi mitad hombres mitad mujeres la siguiente les aplicamos varios instrumentos la escala de percepción de prácticas de crianza para adolescentes que está conformada por seis dimensiones comunicación calidez énfasis en el logro la siguiente apoyo escolar y disciplina límites y reglas la escala multidimensional de asertividad en su versión corta y la escala de regulación emocional de ROS entonces ¿qué fueron los resultados que tenemos? la siguiente pues aquí tenemos estudios los resultados del estudio nos dicen que nuevamente los chicos están percibiendo que son asertivos con una medida de 3.81 piensan que están utilizando la revaluación cognoscitiva como regulación emocional perciben de manera positiva tanto papá como mamá obviamente en el caso de papá perciben que este es más su crianza hacia el énfasis en el logro seguido por la supervisión y el monitoreo y en el caso de las mamás son más cálidas hay énfasis en el logro y supervisión y monitoreo que pues es lógico porque las mamás se les asignan mucho más estas tareas y en esta tabla tenemos el análisis de regresión para predecir la asertividad y en este caso particular vemos que lo más importante para predecir la asertividad es la revaluación cognoscitiva es decir el estar revaluando la situación la comunicación y el apoyo de mamá que no haya supresión emocional sino que expreses esto que no percibas al papá como aquel que te va a poner disciplinas límites y reglas que el papá dé énfasis en el logro y que haya supervisión y monitoreo por la mamá por parte de la mamá entonces esto es para hombres y en el caso de las mujeres pues también encontramos situaciones muy parecidas aquí nada más las mujeres consideran que es importante el apoyo escolar de papá la siguiente por favor estos resultados este pues nos muestran como la percepción de la crianza es también la percepción de la crianza de manera positiva va a ser también muy relevante para poder fomentar la asertividad que va a ser muy importante y que tenemos que vincularlo siempre a la regulación de emociones que en este caso la mejor sería la revaluación cognoscitiva la siguiente las dimensiones en el caso de las mujeres en lo que está lo que ya habíamos visto en la tabla la comunicación en la supervisión y monitoreo la revaluación y en el caso de los varones igual de la misma manera la siguiente esto pues nos lleva a también darnos una a corroborar que va a ser muy importante fundamentarla fomentar la habilidad asertiva y que ese fomento de esa habilidad asertiva pues va a depender y va a iniciarse desde la familia entonces esto nos llevaría a pensar que probablemente el siguiente paso ya haciendo investigaciones más aplicadas pues tener programas de intervención por un lado para papás y por otro lado para los propios en este caso adolescentes o en el caso de los niños en donde se les enseñe todo este tipo de habilidades de acuerdo a estos resultados la siguiente y finalmente pues creo que este es también un área que hemos estado trabajando que son algunos de los datos últimos que tenemos y que todavía no hemos tenido el modelo de análisis global para el bienestar psicológico pero creo que ya nos está dando muchos indicadores de hacia dónde debe ir en el caso particular de asertividad pues por mi parte es todo muchísimas gracias y pues es lo que quise compartir con ustedes de lo que hemos estado trabajando sobre este constructo desde hace ya muchos años muchas gracias muchísimas gracias doctora Mirta ha sido una presentación muy rica con muchos datos y sobre todo en un recorrido sumamente riguroso de este concepto de la asertividad que nos lleva también a plantearnos qué más sigue yo por lo pronto voy a dar lectura a algunas preguntas que se puedan estar dando en la audiencia voy a ver el chat por lo pronto hay unas que ya me han pasado pregunta doctora Mirta y la asertividad no estará regulada con otras variables como por ejemplo la religiosidad no sé si usted quisiera responder la verdad este pues no sé si con la religiosidad no tenemos estudio pero religiosidad sería que si estoy muy religioso pensando o hipotetizando si soy muy religioso no soy asertivo o en ese sentido pues no lo sé si va a ir probablemente si soy muy religioso o estoy apegado a todos estos mandatos que me da la religión pues a lo mejor no voy a decir muchas cosas porque no es socialmente bien visto podría ser no lo sé yo creo que ahí tendremos que hacer investigación al respecto muchísimas gracias doctora otra pregunta dice ¿cómo considera usted que la asertividad se puede manifestar ahora en los medios digitales? es decir ¿cómo sería su contenido? porque a lo mejor si bien la asertividad se ha estudiado de manera directa ahora las redes sociales tienen otro uso fundamental en la comunicación ¿qué opina al respecto? yo creo que eso es justo lo que sigue ¿no? de verificar por ejemplo el instrumento porque yo creo que definitivamente lo digital ha cambiado ¿por qué? porque es mucho más fácil expresarnos por chat o sea todos estos mensajes y todos estos íconos y de emociones pues han facilitado muchas veces el tratar de decir muchas cosas ¿no? a veces una de las inhabilidades es poder expresar afectos lo que en decir te quiero te extraño cosas así entonces este tipo de comunicación yo creo que ha permitido de una manera te mando corazón o te mando un beso entonces ha facilitado mucho más esta comunicación o a veces el no asertivo no te puedo decir que no te quiero no vamos a ir a vernos hoy o no quiero ir al cine contigo entonces a lo mejor a través de estos estas redes o algo te puedo decir que no quiero ir ¿no? entonces este es mucho más fácil y creo que ese es un área que tenemos que trabajar que tan que tan fácil es ya ser más asertivo a través de estos medios digitales creo que definitivamente eso ha cambiado y eso hay que explorarlo sí muchas gracias este pues vamos a estar muy al pendiente de sus próximas investigaciones yo en particular tengo una este pregunta esta es de mi ronco pecho por ejemplo bueno con un grupo de alumnas en particular hemos estado explorando el concepto de modestia de modestia y humildad que en otras culturas es altamente relevante incluso en en Asia por ejemplo eso se considera un atributo un rasgo deseable Mirta ¿tú cómo crees que este rasgo de modestia se contrapone con el de asertividad porque si los dos son digamos o sea cosas importantes en la psicología pues ¿cómo esperaríamos que alguien modesto pueda ser alguien también asertivo? no sé a ver eso sí es fíjate que una de las de las áreas o de que han estudiado mucho es el recibir y dar alabanzas o cumplidos entonces creo que ahí la modestia estaría vinculado ¿no? o sea qué tanto yo puedo ser asertivo y ser modesto dar y recibir alabanzas o aceptar alabanzas y aunque tanto no yo creo que sí están vinculados y hay que analizarlos ¿no? yo creo que sí porque los instrumentos ahí hay algunos instrumentos que tienen esa dimensión dar y recibir cumplidos ¿no? entonces creo que por ahí va o alabanzas y cosas de ese tipo entonces la modestia está vinculada ahí sí más bien yo creo que ya encontramos otra pregunta de investigación para poder seguir colaborando ¿no? 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 ahí tenemos pendiente unas cosas a propósito a propósito de eso aquí y justo por no, no, no vas, vas, vas no, justo por ejemplo otra área que sí se ha explorado y que de hecho hay un instrumento que no se desarrolló en México pero que fue años mucho más más después que el que nosotros desarrollamos es el de asertividad sexual de Mokorov o algo así entonces por ejemplo ese instrumento no recuerdo quién lo ha validado ya en México y justo hay una persona del doctorado que quiere trabajar con la asertividad sexual vinculado a aspectos de conductas de prevención conducta de satisfacción en sus relaciones etcétera entonces también esa es otra área que se ha estado trabajando últimamente sí, sí yo creo que hay mucha tela de dónde cortar doctora Mirta aquí tiene otra pregunta buenas tardes de parte de Jimena doctora Mirta con la digitalización y redes sociales hay una puerta para el estudio de la asertividad y la no asertividad en las relaciones interpersonales y poder asociarlo a variables como ghosting en poblaciones adolescentes por ejemplo ante un conflicto de relaciones de pareja una de las partes no sea asertiva y simplemente termine la relación y desaparezca de la vida de otra persona supongo que es un comentario pero también es un comentario una reflexión entonces no sé sí, yo creo que ese es un área que se tiene que seguir estudiando que hay mucho campo por ahí cuestiones de se ha vinculado tanto con agresividad es una línea tan subida para nuestra cultura que por ejemplo pienso en los comentarios luego que hay en las redes que publica algo alguien y los comentarios que hay que pueden ser algunos asertivos pero hay otros que no pero bueno ese es otro tema y es más difícil de estudiar por todo el análisis que podrías hacer de estas redes ¿no? Sí, pues bueno no sé si alguien más de la audiencia quisiera hacer una última preguntita ya estamos al filo de las 4 de la tarde y hay actividades justamente en esta sala pero bueno aquí puedo ver en el chat Mirta te ponen como aplausos te ponen felicitaciones así que pues bueno si no hay más preguntas y comentarios de nueva cuenta pues yo agradecerte a nombre de la Mepso a nombre también personal por tan interesante plática y sobre todo yo creo que nos llevamos un muy buen sabor de boca esta tarde al haberte escuchado muchísimas gracias muchísimas gracias Ale muchísimas gracias por considerarme para venir a compartir con ustedes esto que me apasiona muchas gracias bueno pero por lo pronto les invitamos a permanecer aquí en el aula para las para los siguientes actividades que se realizarán en precio algunos simposios también sumamente interesantes pues muchísimas gracias y de aquí nos despedimos gracias hasta luego hasta luego gracias ¡Gracias!